Era tan desgasteada, es la cadena que vio Perdieron el bril de caballo y perdieron tu dinero Y si no hay un matrimonio, va a depender un minuto Y si no hay un matrimonio, va a depender un minuto Y si no hay un matrimonio, va a depender un minuto Y si no hay un matrimonio, va a depender un minuto Y si no hay un matrimonio Y por ahí quedó el corrido de los peles para los camaradas que lo solicitó Y seguimos con más adictiva, tamborazo limpio Por ahí, vamos con más cumbias, con más zapateos Para que empiece a zapatear y bajar una comida Y seguimos, nosotros somos tamborazo limpio Y aquí de la ciudad de Porco, claro que sí Por ahí nos pueden seguir en Facebook, ahí estamos Como tamborazo limpio, por ahí nos pueden regalar un like, ahí estamos Y nos pueden seguir ahí para toda información A sobre contrataciones Y le seguimos a derecho con tamborazo limpio Y nos acompañamos con tal y nos conocamos Sí, hoy sí Y ahora, amigos, vámonos con cumbias por ahí Por ahí solicitaba ya desde hace rato No, vamos con el lado Gracias por estar ahí Estoy mostréis con el demands Y ya nos acompañamos en el cartón Ya tenemos que estar muy rato Está bien It's just a women I told her to wear a bike Made ¡Gracias! ¡Gracias!